Bienvenidos al video de la confección de la sudadera con capucha Voy a comenzar dándoles algunas observaciones acerca de como colocar la tela y los patrones Si vas a trabajar con una tela extendida como es la que tengo aquí Te recomiendo que primero ubiquemos la parte a donde estira más la tela Y en ese sentido vamos a colocar los patrones del cuerpo de esta manera Si lo hiciste a mitad así como lo hice yo Bueno pues primero marcas la mitad y luego marcas la otra mitad para que te quede este patrón completo Recuerda que el patrón delantero como el trasero van completos ¿Qué patrones son los que tenemos que recortar hacia el sentido donde la tela estira más? Pues el patrón trasero y el delantero La parte de la pretina Y la parte del punto Los patrones que podemos recortar en la tela sin importar la dirección en que los coloquemos Van a ser la capucha, el bolsillo canguro y también la manga Estos si los puedes colocar vertical, horizontal o en diagonal Cuando cortes la capucha una parte la vas a colocar de esta forma Y la otra la vas a dar vuelta al patrón Y la vas a cortar en el sentido contrario Para que de esa forma tengas las dos piezas y quede bien formada la capucha Ya que si las dos cortas una así y la otra igual Cuando la juntes una te va a quedar al derecho y la otra te va a quedar al reverso Y va a quedar eso mal hecho Entonces recuerda una parte así y otra así Y si tú conseguiste una tela tubular puedes aprovechar el doblez que ya trae Para colocar el patrón en trasero delantero Justo en la orilla Recortamos y ya quedaría esta pieza completa Y así vamos viendo como se acomoda la tela en las otras piezas Porque de ahí en fuera todo es exactamente lo mismo Y aquí ya más bien depende nuestro criterio en el momento del corte Ya tengo todas las piezas recortadas Aquí tenemos la pretina La parte de la capucha Las dos mangas Los dos puños La bolsa canguro Y el patrón trasero Y el delantero Ahora les voy a decir lo que vamos a utilizar para la confección En la máquina de coser vamos a utilizar un largo de puntada número 4 Y una puntada recta En la overlock vamos a tener los siguientes ajustes El largo de puntada lo vamos a poner al máximo o en un número 4 El diferencial lo vamos a colocar en el número 1 Y el ancho de puntada lo vamos a colocar en el máximo que es el número 7 En ambas máquinas vamos a utilizar agujas para tejido elástico o punto de bola También conocidas como jersey o stretch El número 14 o 16 Colocamos las dos partes de la capucha enfrentadas cara con cara Y vamos a coser con la overlock por esta parte Ahora vamos a hacer la puntada de refuerzo Pasando una puntada recta por el mismo lado A un centímetro de la orilla hacia dentro Ahora voltearemos la capucha por el lado del derecho Después vamos a costar esta costura que quedó aquí Hacia el lado derecho De esta manera Y vamos a pasar una costura recta A medio centímetro De esta costura que queda aquí Así te va a quedar Y esto lo hacemos para agregar calidad a la confección de la prenda El siguiente paso es abrir la capucha Y vamos a pasar la overlock por la parte de enfrente Todo el recorrido Ahora en esta parte delantera de la capucha Vamos a abrir Y vamos a hacer el doblez aquí de 2 centímetros Y vamos a poner alfileres Tal como lo tenemos en esta parte Una vez hecho el doblez Volvemos a la parte del derecho Vamos a medir 7 centímetros de abajo hacia arriba Y después vamos a medir A esa altura un centímetro de la orilla hacia adentro Y ahí vamos a colocar una marca Hacemos lo mismo en el otro lado Y ahí es donde vamos a colocar el orificio Para poner los ojillos O si no tienes ojillos metálicos Ni las herramientas que se necesitan para colocarlos Lo que vas a hacer es Hacer un ojal con tu máquina De este punto hacia arriba Para de esa manera por ahí sacar el cordón de la capucha Retiramos alfileres Desdoblamos Desdoblamos Y perforamos Introducimos ojillo Colocamos refuerzo Y cerramos Vamos con el siguiente Y así quedan puestos nuestros ojillos Para pasar por aquí nuestro cordón de capucha Después formamos nuevamente el doblez Y lo vamos a coser con puntada recta Una vez hecho el dobladillo Se va a ver así en la parte exterior Y en la parte interior se va a ver así Después de esto Vamos a encimar Por la parte del doblez De izquierda a derecha Y vamos a fijar aquí con una puntada Con este paso terminamos la parte de la capucha Y más adelante en el video Colocaremos el cordón Para formar el bolsillo cangur Vamos a comenzar haciendo el dobladillo Pero esto tiene un orden Vamos a comenzar por este lado Doblas el centímetro Y colocas alfileres tal como está aquí Después vamos a hacer el otro dobladillo También colocamos alfileres Y ya cuando ambos lados estén como esta parte Vamos a hacer la parte final Que es doblar la parte superior Y también vamos a poner alfileres Después de tener bien marcado el dobladillo Vamos a darle vuelta Por la parte que va a quedar enfrente Y vamos a pasar una costura recta A medio centímetro de la orilla Por todo este contorno Luego de coser las orillas Vamos a doblar de esta manera Y vamos a señalar la parte central de abajo Vamos a utilizar ahora el patrón delantero Y vamos a hacer lo mismo Vamos a marcar en la parte central de abajo Y colocamos el bolsillo canguro Donde tenemos ambas marcas Después vamos a poner alfileres Para sujetar el bolsillo Ahora coseremos sobre los puntos Que te voy a señalar Sobre la misma costura Que ya tiene el bolsillo canguro Y va a ser en este En este Y en este Después de haber cosido estas tres partes Vamos a hacer otra costura paralela a esa A medio centímetro de distancia Y así queda el bolsillo canguro ya colocado Ahora vamos a continuar con la parte del cuerpo Para esto vamos a enfrentar Derecho con derecho Del trasero con la del delantero Y vamos a unirlas por la parte de hombro Primero con la overlock Y después colocando la puntada de seguridad A un centímetro de la orilla hacia abajo Luego de los hombros Vamos a marcar la parte central delantera del cuello Y también la parte central trasera En la capucha también vamos a marcar la parte central delantera En la capucha también vamos a marcar centro delantero Y la marca central trasera Es la unión de la misma capucha Ahora ponemos la parte del cuerpo de esta manera Donde el delantero del cuello lo tenemos aquí Y el trasero está aquí Después ponemos el cuello delantero con delantero Y trasero con trasero Después de esto vamos a traer esta parte hacia atrás Y aquí nos va a quedar ya los delanteros Solamente vamos a alinear centro con centro Y vamos a comenzar a coser por la parte de adelante Todo el contorno Para que la unión de costura quede adelante Ahora que tenemos la capucha unida al cuerpo Vamos a colocar la puntada de seguridad Que también va a ser a un centímetro De la orilla hacia adentro Comenzando cosiendo por la parte de enfrente Todo el contorno Y nuevamente terminando enfrente Así van quedando las costuras en la parte interna de la prenda Tenemos la overlock Y la puntada de seguridad La siguiente puntada que vamos a hacer Va a ser ahora al exterior de la prenda La costura que añadiremos ahora tiene dos funciones La primera es de darle un acabado de calidad a la prenda Y la segunda es de asentar la costura del overlock Que quedó en la parte interna Para esto lo que vamos a hacer es dirigirnos al hombro derecho Desplazarnos unos 5 o 6 centímetros hacia atrás Y comenzar a coser con puntada recta A medio centímetro de distancia de esta orilla Asentando la puntada interna Y yéndonos todo el contorno Hasta terminar en el mismo punto Así queda la costura que acabamos de hacer Ahora colocaremos las mangas Pero para esto primero vamos a diferenciar Cuál es la manga derecha y cuál es la manga izquierda Para esto vamos a recordar que la parte de la sisa más alta Corresponde a la parte trasera Y la parte de la sisa más baja Corresponde a la parte delantera Cuando ya las tengamos ubicadas Las vamos a extender Y las vamos a colocar alfileres Para de esa manera no confundirnos Ahora sí, ya podemos coserlas Ahora vamos a unir por la parte de los costados Y para esto podemos comenzar por la parte de la manga Y terminar en el costado O comenzar en el costado Y terminar en la manga En cualquiera de los dos casos Vamos a fijarnos que estas dos uniones coincidan Doctor Winston, ¿es posible que el señor Damon Y ingirir a una dosis equivocada de senapril para su migraña? Ahora vamos con puños y pretina Vamos a hacer lo siguiente Les vamos a hacer un doblez enfrentando los derechos de la tela Y después vamos a coser por este lado A un centímetro de distancia Ahora le vamos a dar forma a los puños y a la pretina Y los marcamos de la siguiente manera Vamos a tomar como referencia la unión que quedó Vamos a doblarlos a la mitad Y vamos a hacer nuestra primera marca Después vamos a unir esa marca Con la unión que quedó Para sacar las otras marcas En la parte de las mangas vamos a hacer lo mismo Utilizamos la unión como la primera marca Y como referencia para sacar la otra mitad Para marcar la pretina ya tenemos los dos puntos Que son las uniones de los costados Lo único que vamos a hacer es juntarlas Y así vamos a sacar las otras marcas Primero colocaremos los puños Para esto abrimos la manga Vamos a hacer que coincida unión con unión De esta manera De esta manera Metemos el puño Y a medida de que vayamos cosiendo Vamos haciendo que las marcas vayan coincidiendo Ya quedaron los puños Ahora colocaremos la pretina Y para hacerlo Vamos a hacer que la costura de unión Coincida con una de las costuras de los costados Después vamos a ir cosiendo Haciendo que nuestras marcas de referencia coincidan Así se ve la pretina ya colocada Ahora colocaremos un detalle Que es muy distintivo en las sudaderas con capucha Y me refiero al cordón Lo voy a utilizar en esta ocasión este Que es un cordón crochet Y tiene que tener una medida de 1 metro con 20 centímetros Y en caso de que no encuentres este tipo de cordón Te invito a que visites nuestro canal En el cual vas a encontrar un video En el cual hablamos exclusivamente de este tema Sobre como puedes hacer los cordones para sudaderas En donde te presentamos diversas opciones Que tu puedes utilizar Para colocarlo utilizaremos un pasador ¡Suscríbete! 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 listo chicos aquí tenemos ya nuestro resultado de sudadera con capucha después de todo el proceso ahora la colocar en el maniquí para que apreciemos mejor los resultados y 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 Gracias por ver el video.